A veces, a veces, estoy hablando con el mundo de la historia, a mí, en todo lo que siempre tengo esta tendencia a mirar las cosas de una perspectiva y hay nuevos estrategias que vayan a darse. Hay un cambio fundamental que se produce en el museo en el periodo de 2005, en lo que hablamos iléricamente a Segunda Guerra Mundial, y es que los grandes, masivamente las víctimas, en ese conflicto mémico, fueron con la historia novas estructuras militares, sino la población civil. Desde aquel momento, desde aquel auténtico desastre que agrandou e incluso quiso cambiar o noven, lo que se llamaba la Gran Guerra, que aquellas xentes de aquel tempo pensaban que nunca más se iba a producir una cosa tan recible como aquella, donde cambiaron, llegaron a la Gran Guerra para pasar a ser a primera y a segunda, inició un periodo de guerras que siempre se caracterizaron por hacerles sufrir a aprobación civil por los desastres de las decisiones comunitarias. Y esa aprobación civil sufrió masivamente desde aquel momento, a través de los masivos desastres de Europa. Fue lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, fue lo que sucedió en las guerras de cocina, fue lo que sucedió en las llamadas guerras de cocina. Y es lo que está sucediendo desde el 2001, no que muchos historiadores, realizadores, etc., están a luchar, o estado de guerra permanente. Estamos en estado de guerra permanente nos días. y estamos en el segundo mundo, surge bien por parte, cada vez, porque cada vez vende a Segunda Guerra Mundial para aquí. Las víctimas fueron aumentando cualitativamente y cuantitativamente el carácter civil. Las víctimas, las guerras de 2001, son fundamentalmente 20 de 2001, en este estado de guerra permanente, en este estado de guerra permanente, en este estado de guerra permanente, donde están víctimas civiles. Yo no sé si a sociedad occidental, inmersa en esta auténtica desgracia a la que nos conducimos, o que algunos chaman crúmula, entre otros, a gran diversión, que es decir, a volta, al absoluto capitalismo de pleno amor, que no somos postiales esas veces de que un titular, despois tenes que saben que esto falarán solamente de ticos, un titular que a mí, tenxónme apasionumbrado, cando coño un periódico, como la vó de Galicia, vexe un titular, que no tenía data como estudo esto, de mil niños desaparecidos, entre los refugiados, de las guerras, no sé, Sicilia, si como se llama, de mil niños desaparecidos en Europa, hasta qué punto, hasta qué número es necesario, para que eso se convierta en un serocito, que eses desaperneros, desapercibles, eses niños, o que mayores, al igual, o nociónen a unión pública occidental, no lo sé, pero en ver estas cousas con perspectiva, creo que son fundamentales, básicamente por una razón, porque pensar, decía que algo es claro, que hay que pensar históricamente, pues es muy importante que funcionar, dentro y cuenta, con pasarme a una historia, porque la historia, siempre, a frase de la de Gransky, que se llevó tanto a Gransky, a Gransky, a Gransky, pero se un punto, la historia es siempre contemporánea, estupendo los perigos, uno, que no entendamos bien, el momento histórico de lo que hablamos, los historiadores, pero tengo una gran ventaja, y es que, debemos aproximarnos, a ese pasado, desde la contemporaneidad, por eso, nos podemos estar insensibles, a lo que está pasando, y no detenernos, hasta los fenómenos tradicionales, porque esto es, lo que está pasando, lo que sucedió, entre otros, pero, que ocurren que sí, lo corazón de Europa, de los solos, de Europa, sino también, de los problemas sociales, y de los ciudadanos. Bueno, esto es una situación brevemente, para hablar, perdón, vamos, para que todos, a presentar, a nosotros, a tomar las palabras, por esta orden, ya, empezando, por la, en la izquierda, la, no, Alon, Cusenis Villas, que, eh, politóloga, en este momento, se está realizando, un máster de estudios, como ven, es, Alon, Cusenis Villas, ya sabéis que, hay procesos, de, de, que, que, sería, Vila, pero, por tanto, eh, un chisquillo, un chisquillo, un chisquillo, un chisquillo, de Galicia, y una escura, nela, por, por isto, por ese, por ese, nome, medio francés, eh, a internacionalidade, daquela, especialista. Eh, despois, tomará a palabra, Roberto Mancilla Blanco, cocal, pois, a verdad, que son cousas, que, así, un poco, eh, un poco, un poco extraño, estas que suceden, porque, ero, no conocía, en persona, a Roberto Mancilla Blanco, hasta hoxe. Roberto Mancilla, eh, analista, do Instituto Valego de Analisi, e la Comunicación Internacional. Unas instituciones de mayor prestigio que hay en Galicia, prestigio a nivel galego, prestigio a nivel estatal, a nivel europeo, y a nivel mundial, y a nivel mundial, y a nivel mundial, y a nivel mundial, e lo digo de su facultad, lo digo, a los muy verdes, sé muy verdes, lo que voy a falar, eh, que es el Instituto Valego de Avancia, en la Comunicación Internacional. Ahora, recordaba en el momento, eh, 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 de este, eh, de esta miña vida, de, de, eh, 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 ah, 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 y sus hijos seguían trabajando sobre todo en su campo que es China y el mundo asiático que él conoce a perfección, que estuvo en muchas ocasiones y sigue estando por tanto mientras que Alberto, que sigo muy atentado en sus trabajos, sobre todo en su campo que es América Latina de estos que son dos grandes piados del Instituto General de la Organización de la Comunicación Internacional China a través de los Unidos y Sudamérica, los países centrales y sudamericanos a través de los trabajos de la Comunicación Internacional y finalmente vemos a Alicia Vasco Pintanel que nos trae en presencia este elemento fundamental que nos parece que sea la contemporaneidad y la actividad es decir, no podemos estar llenos, no se puede estar llenos ante estas realidades y era demostrado a través de una asociación que se llama FES Solidaria de Acogida de Madrid que impone todo el ágil de loses a un acto social bueno, es que son estas personas que van a tomar la palabra creo que os habrás comentado que tedes sobre cince minuto si nos aserez un continue, os os beyonden Y luego, al final, de las suyas intervenciones, si alguien quiere presentar alguna cuestión o hacerse alguna pregunta a cada una de ellas, pues estamos a ver con eso. Y cada vez más, muchas gracias. Y ya, en un, al Cusen, empezará a hablar. Gracias. Pues, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la presentación. Voy a intentar hacer un galego normalmente. No me atrevo porque fue la última lengua que aprendí en miña naña en Galega, pero yo crecí y nací en Siria, en Raqqa, concretamente, que ahora mismo es el centro donde se hace las zonas más terribles de la tierra. Pero hubo un animal a facelo, así que, si comenta alguna de razas, pues, disculpadme. Pues, por la presentación, eu, maíz ben, que como especialista, que non creo que os eixa, pero, bueno, un teñor carrera ahí, e o máster ahí. A verdad, hoy que me gustaría falar, o sea, aquí, maíz ben, muy orgullosa por la miña parte de aquí, pero gustaría ver falar como voz de la miña terra na que nací, que, maíz ben, falar como Siria, ¿no? Por eso, vou facer una pequena panorámica, una pequena introducción, e luego mezclar los aspectos que van a falar los compañeros, que esas son especialistas e van a pisar las cousas, pero gustaría a mí producir así un pouquinho la temática. Pues, partindo por iso, este foi o meu proyecto, o meu proyecto inicial, no que empecé ya hace meses, para mí falar da guerra era un tema un pouco difícil, personal, porque era algo moi difícil de asimilar, ¿no?, de ver como na terra na que nací, se asudade de donde crecí, se todo, todo iso, pues, está sendo masacrada, está sendo bombardeada, era algo moi difícil, a verdade é que non me atrevía a falar disso, ¿no?, era como un tema tabú para mí. Entón, decidí facer este blog, a mí desde pequena gostaba que vouito escribir, e, por este medio, expresarme, e tamén aproveitarlo para facer traducción do árabe ao castelán, e intentar, pois, volcar ahí un pouquinho as informacións que non saían nos medios grandes, como informacións que teño a miña de familia, que teño ahí, meu pai está ahí, ahora mesmo, moi difícil de sacar información de fora, pero era o espacio onde eu ponía, pois, a información que aquí non te da. Para, pois, para abordar isto, temos que plantearnos moitas cosas. En primer lugar, que é un refugiado, pois non podemos asimilar o que é un refugiado, sem antes, asimilar tamén que por causa dunha guerra. A xente ten unha certa confusión, ¿no?, a certa de que é un migrante, que é un refugiado, que é un desplazado, pero, ao fin a cabo, aunque sean, haxa diferenzas entre eles, o denominador común, ao fin a cabo, que son seres humanos e que teñen derechos e que teñen tamén obligacións, non? En teoría política, nas cenas políticas, temos unha teoría que chama-se teoría racional, que así como que aplicase a todo, en os movimentos migratorios non iban a ser menos, non? No caso dos migrantes, vence obligados, ou sea, non vence obligados, ten uns factores de empuche e uns factores de atracción. Non os factores de empuche, pois son as condiciones precarias que viven nos factores de atracción, pois, países que teñen mellores posibilidades, maior oferta laboral, etc. No caso dos refugiados, por exemplo, non existen estes factores, ou solamente existe un, que é un factor de empuche. Os refugiados huyen da súa terra por unha frausa de força maior, que é que están perseguidos, que están sendo amenazados, que están sendo masacrados, non teñen outra opción. Como dixíamos antes na presentación, exactamente están saindo moitas cifras, non? Vemos un millón de cheladas, 10.000 menos desaparecidos, 3.700 mortos na stravesía, 420 vidas perdidas, 500.000 personas masacradas, a más do régimen de azar, outras tantas perdidas polo medio, que non se ten ningún dato sobre elas, e que detrás desas cifras hai persoas, seres humanos. E que a única justificación, ou a única explicación que dáse a eso, e o factor de empuche que salen os refugiados, son exactamente, ou se fai, 1.800 días de guerra. Os sirios tamalecenos ya hace 5 anos unha masacre diaria, continuamente, tanto de un lado como da outro. Este é unha población en Itlet, que se llama Kazranbey, que está en xeno moi famoso, porque sempre sacan cada semana unha pancarta, con mensaxes moi elocuentes, moi inteligentes. Os sirios han unhas todas condicións, a verdad, que nos saltamos moito ao seu humor negro, e un pouco se teñen así. É certo, non? Vamos a falar, que logo nos comentará Roberto, sobre as conversacións, da paz, sobre todo que están aí. O alto fogo, xa, e que é o que durou, ou como está xindo ao plazado, ou que están máis ben, rechamos unos puntos suspensivos, como no aire, cando a xente sigue estar, e vuelve a ser masacrada. Na Alepo, por exemplo, agora mesmo están quitados. Que, por exemplo, tamén escoitaréis falar de Mabaya, que pon a cidade citada, manos do régimen, ou sur de Damasco, manos do régimen de Assad, que a xente, ainda despois de entrar á xuda humanitaria, ir morrendo xente. E isto está pasando, son dous exemplos, simplemente de localidades de Sirias, pero que Sirias ten máis cidades, están pasando o mesmo. Como dicíamos aí, existe un facto de un pub, que son esos 1800 días, que eu creo que resuman de certa forma. Que se trata da guerra xida? Pois, para contestálo, creo que non nos daría 15 minutos, non una hora, non dúas, non tres, daríamos aquí para moitos días. Podríamos decir que trata xe de unha guerra enquistada, non unha región con tensiónes multilaterales, onde o que empezou xendo unha sublevación ou un conflicto interno, pois, internacionalizando, incluíronse aí, pois, un xogo de poder, este poder entre potencias transeiras, que están agora mesmo, pois, loitando, máis ben por los intereses, mentras tanto, a población civil está sendo masacrada. Hacemos, por exemplo, a Rusia, contra Estados Unidos, o exe de Irán, contra a Arabia Saudí, e a Rusia e Irán apoyando o régimen de Assad por distintas razones e por distintos motivos. O final, trata xe de unha inclusión de múltiples factores, tanto estatales como non estatales, con o exe de Irán, da, e tamén, a pararemos un poquinho, un poquinho de él, porque a mí non afecta directamente, porque teñen tomado Raka, que é a cidade en la que nací. Pois podes pensar o difícil eugénico que parece para mi decir que nací na Raka e a xe de quedarse como que, de verdad, o sea, é algo inexplicable. Todas esas potencias teñen non só os filhos contradictorios, sino tamén pouco flexibles entre si para chegar a un acordo. Unha dos factores, tamén, de que este, bueno, a mí, ou a mí, pareceme, de que este conflicto non se acabe terminando ou tamén acudir a terrorismo, non? A loita de terrorismo. A loita contra el terrorismo está permitindo a Rusia bombardear a civiles, porque para eles todo o que non está con Assad son terroristas. Entón, podes arreglar en tres aos grupos que non son, que non están con Assad, pero tampoco están con DAIS ou con outras facciones radicales, tamén son terroristas. Tamén, grandes mentiras, ambicuedades, hipocresía, iso non é nada novo, estarse de cometer ou non, só violación aos derechos humanos, violación aos derechos internacionales xa per se, que, por exemplo, ao bombardeo a barraca que pasou agora, ao bombardeo a coalición internacional por dereito internacional o subiendo un case e ilegítimo. En fin, que ao final, a cabo, as víctimas son os civiles e non só iso, é que cando bombardean, as principales son as infraestructuras, hospitales, escolas, é un desastre e terribro que está coxendo ali os menos, por exemplo, están perdendo moitos anos de estudos, en contra de ser un futuro, non só iso, que hai unha continuidade que en Siria aparece dentro dos anos 70 que a dictadura primeiro de Jace da Raza de 2000, que a manos dos seus fillos, é a partir dai unha derra. As zonas que viven baixo as zonas armadas están implicadas, por exemplo, a miña cidade erraca, pero, por exemplo, en zonas como Damasco, que están baixo o régimen, pois siguen padecendo as torturas, a represión que o régimen pois lhe dar. Tampouco quero meterme moito en temáticas de xeo estrategia, pois aquí temos a doberta, pero, como ves aquí no esquema, hai moitos factores, moitos intereses contradictorios, as potencias, e, sobre todo, el que tratase de agora mesmo da revelación de que tanto a crisis de refugiados como a guerra está permito que Europa non estaba tan preparada como estaba acollendo a refugiados e, por exemplo, está significando a pérdida de simonía de Estados Unidos e é o que está reflexando no panorama de Oriente Próximo. Por exemplo, Rusia temos que o seu principal objetivo é apoiar a ASA de ter unha posición xeoestratégica con acceso ao Mediterráneo e, por o lado, dos Estados Unidos tampouco eu, por o menos, personalmente, tampouco vexo clara caleo o seu objetivo. Aquí está un pouco a evolución e o que quería sentenizar con eso porque non sei como vou de tempos que sempre acabo estendéndome. Pois, o que empezou como unha dictadura de 40 anos de represión, de tortura, e tamén onte explicaba un neno preguntou-me en unha ponencia que dín en un instituto en o Politecnico como é, como foi vivir baixo unha dictadura. A verdade que lembrábame que, por exemplo, cando íbaba a Colencio ali, á primeira hora da mañá, mandaba que cantar o himno de Siria, xurada amor á patria eterna, asas da danxar, en fin, era un contexto para que non se lo orgullano totalmente con unha propa banda constante, o único partido, con as fotos do presidente por todo lado. Eso que resonou marcase bastante un pouco a mentalidade e a valorar as cousas. A xente no 2011 explotou por moitos factores, pero un deles foi a represión de Bazar. O régimen concesou con a represión terrible abdindo a fogo e os bombardeos como sabéis a mano de régimen son, estamos falando de barriles de dinamita e armas químicas que habéis escoitado da masacre de Guta en 2013 que bueno, son foi a verdade que unhas maiores masacres para mi de historia. O agarra civil o que faseu e que aflorou o sectarismo. Cando a xente hai un periodista que supostaba moito que estira artículos moi interesantes que iría to porque eso se que o chismo e a enfrentación de os sumitas contra chitas nació a partir do 2003 coa invasión de Irak. Eu en parte estou de acuerdo porque por exemplo cando vivía por ali a minha nai por exemplo de Católica nos vivíamos como decimos aquí normal e non había había unha convivencia pacífica normalmente entre cristianos entre kurdos entre sumistas e alaguitas por exemplo unha miña cidade nunca tiben esa concepción. A partir da guerra civil si que empezou a sembrar un poquinho o sectarismo o odio hacia outro a proliferación da oposición que foron o que chamabas o exército libre de que al final agora mesmo un pouco caixo un desastre desintegrado e afluía un pouco a radicalización hai un libro moi interesante que vos recomendo se vos podes leer que sintetiza moi ben todo o sintetiza no mellor invito a ampliar todo moi ben que se chama Seu Política do Caos de Javier Marfil Fala un pouco tamén de isto de como Daesh que ten as súas raíces de fai moito moito máis tempo do que pensamos foi entendíuse un pouco a pouco aproveitando ese mesmo un contexto de caos un contexto de vacío no que viu idone e idónea e exandarse aquí ven iso mapa de Siria actualmente como está repartida un pouco a tampa como ven esa costa está a manos do régimen esta parte da aquí a parte que está negro está a manos da esa solo dándole un vistazo rápido vemos por exemplo a separación non que hai unha outra a mi parece sospechoso hai moitas evidentes por exemplo que nin que da ese taxar al azar que cooperan en moitas ocasións non que están enfrentados en teoría pero ao fin e a cabo a existencia de daes está moi relacionada coa existencia de baixar al azar e o que defendemos nos é de tocar a baixar porque é a única forma de que daes se vea debilitado na medida que siga no poder o presidente eso vai facer que a existencia de daes se vea desestimada porque lo veremos un poquinho este é o caso de Raca que é unha pequeninha como viste desde aquí unha cidade rural do norte salado do Eustates foi unha cidade unha das primeiras cidades liberadas polo régimen o salado damas do régimen por o xerito libre de sirio por a xerito e por musa e o que non o daes pois ao final do enero do 2014 que bueno unha especie de protoestado con unha mezcla de tabatista yihadista taxivista que non so odian o que non é musulmán e que o musulmán ten que ser como eles pensa que ten que ser é que decir vivir non ser dos desastres o estete prácticas totalmente bárbaras tratase bueno de certa forma o que está instaurando é un totalitarismo unha facción un pouco de dereita que non defino moi ben entre o militar e o civil e instaura o medo e por exemplo un día normal el RAC empieza por unha inspección sorpresa del Gisba que ve que a telepatrulla que ten para viciar a xer de como vive e como ten que rezar e como ten que vestir o que ten outra brigada femenina que chavas de Jatna que curiosamente aos maiores integrantes que son mulleres son policías mulleres que pegan llevan listas as mulleres por igual non levar tres velos encima un do outro son inglesas son inglesas son francesas hai moita moito moito estrangeiro en RAC os pocas personas que quedan ali que podo falar tonelas moi poca porque a comunicación é moi limitada para ali ter un móvil e ter un arma os o inglesas o internet está está moi viciado son cafés viciados por la propia organización ali grabo nas conversación son por exemplo para comunicarme con os meus familiares temos como unha especie de lenguaje un pouco pues cando dice está chovendo pues sabes que que ali estamos barbeando no pequeñas porque tampoco queremos eso porque al fin e cabo podes arriscar a súa vida esta excepción es a diario se me un pudor os nenos tenen escola pero logo veremos unha foto de un libro de texto de como é a verdade ali non vai saltar en esto porque vamos este é un libro de texto por exemplo os nenos crecen en eso vendo cabezas nas plazas eso por exemplo é a plaza cando derrubaron a estatua de Baxar como os dice en fin no definitivamente raros que as de Raca viven vais o llugo de Daim por un lado vais os bombardeos na coalición internacional e vais os bombardeos de Rusia tamén a situación de salida é realmente realmente moi difícil e non só en Daim sino mismamente en Turquía estes dous periodistas foron asesinados nas súas casas por la rúa en Urfa o Gaciantep que é onde huye a xente de Raca principalmente as fronteiras con Turquía en definitiva o que os introducía en Pesnoa esta diferenciación entre emigrante e refugiado que o refugiado vexe obligado a salir da súa terra porque está pasando iso non ven a quitarnos nada esta situación é algo xenófobo etnocentrista venen a invadirnos venen a quitarnos o noso traballo non para nada venen aquí porque non teñen máis remedio nadie xogas un olvido na vida no mar por venir a invadir a nadie están morrendo no mar esta foi a a a imaxe que como teñou a toda Europa que para explicar que esa imaxe non existían que o que igual saís chamaría chamaría o outro é o que están a facer oportunismo dos partidos de ultradereita como de PEN seguido por exemplo pois pois es eso máis motivos que sirios que musulmán é que é unha problemática que tenemos que abordar porque a maior exclusión que teñan menor acceso ao plano público tenga non é unha dificultad do futuro non se trata de un acto de caridade se trata de un acto de humanidade é inato o ser humano acoller a unha persona non é ninguna obligación ningún acto de caridade ningún esforzo teñe que se poñer para nós e xo é o que hai que inculcar dos 60 millóns de refugiados por exemplo aquí traño unhas pequenas cifras que xa vou rematando son 53% son de sí e só fixarmos 800.000 peticiones de asilo en Europa de 60 millóns e o máis curioso é que Europa que xa de esa sobrecarga de refugiados pero é que a maior día dos países que acollen refugiados son Turquía Jordania e Líbano Líbano é un país que ten 4 millóns de habitantes e acolle a 1 millón 200 300 mil refugiados Turquía non é o mesmo entón donde está a sobrecarga é da verdade un problema económico cando a Unión do Terra as casas de monito de 14 millóns de portandos é que eu creo que non da verdade por exemplo tengo aquí outras más cifras prometieron reubicadas 160 mil refugiados solo reubicaban a 272 onde está o resto onde están os mecanismos para reubicar en España por exemplo ten o compromiso de acoller a 15 mil refugiados eu non vejo por ningún lado a normativa a ruta o onde a folha de ruta que tanto falan agora os governos para as súas conos que hay que seguir a batitud de dos conselhos Alemania por exemplo de cada millón de habitantes ten 80 80 refugiados por cada millón de habitantes e Francia 64 realmente trata de un problema económico ou de un problema de de aceptación en fin hai que tomar moitas medidas que xa agora van a ir puntualizando este control de fronteiras onde moitas refugiados están bloqueados non vemos por exemplo agora a Turquía que saíron de Alepo e que vencen esas franxas atrapados en terra de ninguén sem ninguna protección temos tamén que seguir visados España ten moitos moitos trabalhos por delante sobre todo o relativo as evolucións en caliente que quere legalizar algo que é ilegal é algo increíble en fin quedan moitos interrogantes por exemplo se quere descarlamos ou logo no debate falamos demais cousas moitas gracias aplausos Gracias. 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 A consecuencias cada vez más desastrosas que elevaron este tipo de enfrentamientos entre Jafé Sarasat y o grupo rebelde, que no eran islamistas, que no eran radicales islamistas, eran grupos civiles, como sucederon en Tunisia, como sucederon en otras partes, en Libia, con intervención también exterior, como en Egipto, pero que obviamente sorprendeu a los intereses estratégicos occidentales porque pensaron que no iba a pasar nada. Y muy probablemente la primera reacción de Estados Unidos y de Occidente sobre lo que estaba sucediendo en Siria era que esta guerra civil de alguna forma iba a terminar en cualquier momento y probablemente o ven, bajo un debilitado régimen de al azar, los días podían estar contados, o ven que era otro tipo de fragmentación territorial que podría beneficiar los intereses estratégicos. Y en la situación actual, el gobierno del presidente Obama, que no tiene una certeza clara sobre lo que sucede en Siria, parecerá que más ven, o único interés que existe en Oriente Medio es a su apertura con Irán. Y esto tiene un efecto colateral, obviamente, dentro de la situación en Siria. Falaban muy acertadamente que el conflicto sirio muy probablemente esté traducido al final de la ceremonia de Estados Unidos. Es muy probable, pero también está traducido a otra cosa, que Estados Unidos está abandonando a Oriente Medio, a su azorte, después de hacer los cometidos en la invasión de Irak principalmente, por la su incapacidad estratégica para tratar de buscar una solución pacífica en este caso. Que os he dado interés, obviamente, buscar, pechar un ciclo histórico de confrontación con Irán, pensando que esa apertura con Irán va a reacomodar inmediatamente o tabueiro geográfico, geopolítico en los ambientes medios, probablemente a su favor, es que os intereses de Washington, no só de Obama, sino de Washington, a lo mejor paso, es concentrar os intereses estratégicos en Asia-Pacífico. Para eso tienen que echar, tienen que echar detrás ciertos conflictos, ciertos escenarios conflictivos, en momentos en que incluso el precio del petróleo está completamente carabal, supuestamente, en los últimos años, por lo menos en los últimos años. Entonces, a inacción de Estados Unidos se une, al mismo tiempo, a despachatecia europea, por decirlo de alguna forma, la Unión Europea, los líderes europeos, no diríamos tanto la sociedad civil europea, porque en la conferencia de Múnich que vimos la semana pasada, o único que vimos de Europa, de la Unión Europea, a única política oficial, fue, primero, una pelea bastante vergonzosa, que se ven reproduciendo, y eso seguramente lo vas a comentar después, que se ven reproduciendo en los últimos años, una vergonzosa política de reparto de contas de refugiados. Y la posición de Francia, que ni siquiera envió a presidente, envió a su primer ministro, Manuel Valls, fue pelearse con la política de refugiados, trazada por Ángela Meriter, que le pasó ni siquiera asistir a esta conferencia. O sea, esto da a entender esta situación de confusión, de indiferencia, en intentar crear, a través de este tipo de conferencias, o de este tipo de acordos de paz, asegurar primero unos intereses estratégicos de hecho políticos sobre un conflicto que no se sabe dónde vaya a terminar, que muy probablemente terminará con la fragmentación territorial de Siria y a la reconstitución de Oriente Medio. Entonces, garantizar, en primer lugar, esos intereses hecho políticos y después se acelerar. Esto, segundo aspecto de la política europea, que compatibiliza completamente con sus intereses de Estados Unidos, por no intenso una voz propia, es a su aceptación, a través de Grecia y Turquía, curiosamente, dos países miembros de la OTAN, de actuar a estos países como especies de policías fronterizos en la área mediterránea, impediendo a la entrada de refugiados. Comentaba Nur, dos pesos demográficos, dos pesos económicos que iba a tener la Unión Europea, con apenas 8.200 mil refugiados, que no queda absolutamente nada, comparado con que tienen que soportar países como Turquía, países como Líbano, 4 millones de libaneses, 1,2 millones de refugiados sobre Siria, se encontraron refugiados que durante décadas existen en un conflicto parecido, que tienen Líbano, perdón, en Líbano y Jordania, a campos de refugiados que están ahí, donde hay bastantes décadas. Por tanto, los intereses europeos están absolutamente supeditados, los intereses de OTAN, vía Washington. Con cual, falamos de Estados Unidos, falamos de Rusia, que obviamente intenta traducir, a través de su intervención en Siria, una política, por decirlo de alguna forma, de retorno, con peso importante en los asuntos internacionales, ya sea en la situación del conflicto de Ucraina, ve que ahora, con la intervención de Putin en Siria, que, como comentaba anteriormente, es un punto de inflexión, pero incluso dramático, desastroso, en el sentido de que son los bombarderos militares rusos, los que están provocando ahora, a peor crisis de refugiados, incluso anteriormente, a que sucederan en un verano, pasan en Europa. Un mes después, de que empezáramos a ver esta riada, de refugiados sirios, y de otros conflictos, que vengan en las costas de los mediterráneos, es cuando Putin precisamente inicia, a su política de intervención en Siria, a través de bombardeos, supuestamente, como se denomina la forma, luptomística, quirúrgicos, selectivos, pero que están afectando principalmente, a la población civil, y que está creando, una crisis de refugiados, para ellos. Entonces, los intereses de Estados Unidos, que son, abandonar o aliente medio, para no poder pecar por los seduceros do pasado, a través de una apertura con Irán, que vaya a ser, más o menos, de vista por todos los actores implicados. Los intereses de Rusia, que de alguna u otra forma, pues, parecerá que ahora, estuvieran compatibilizando, incluso, con los de Estados Unidos, porque, también están atacando, posiciones de Odaez, están intervindo militarmente, con que también están, destrazando un poco, a responsabilidades, de que Obama, tome una decisión, que seguramente, sea muy impopular, en un año electoral, en Estados Unidos, donde se está sobrando, a hacer eso de presidencia, y en una intervención militar, no exterior, en este caso, un conflicto tan complejo, y tan confuso, como de Siria, pues, seguramente, significará, una, una probable pérdida de apoyos, para los candidatos, demócratas, que en este caso, pues, podrán ser Hillary Clinton, o podrán ser cualquier otro. intervindo militarmente, en un año electoral, en Estados Unidos, no es una buena opción, para Obama, ahora, buscar una apertura con Irán, que seguramente, también terá problemas, para el próximo gobierno, si puede ser una opción, para intentar, que la deben conservar, otro doctor, que estaba hablando, directamente, pues, seguramente, Arabia Saudita, que después de Estados Unidos, e incluso antes, obviamente, de la intervención militar rusa, creo que el principal culpable, lo que está sucediendo un poco, la situación en Oriente Medio, porque como todo el mundo sabe, realmente, o verse el doyigarismo internacional, de esta ideología salafista, de procrear grupos, paraestatales, o movimientos yihadistas, que van desde Afganistán, hasta Lidia, o Magreb, pasando por Siria, pues, y ver en ese momento, o apoyo, o Reino Saudita, a través de esta expansión, de su ideología guajavista, que como ustedes sabrán, pues, originamos en la Península Arabia, y a finales de los séculos XVIII, e un dos principales referentes, de una sección, dentro de lo que es, esta ideología guajavista, de no mutuada. Arabia Saudita, seguramente, tiña moitos intereses, na caída del régimen de Bashar al-Assad, e dai ese apoyo tácito, colateral, a Odaesh, e probablemente, tamén a otros movimentos, e tamén Irak, en Siria, como pode ser tamén, o frente al Músser, pero que ahora, esta situación, como ocurre con os talibanes, nos anos 80, na su aguerza contra a Unión Soviética, que tamén fueron apoyados, vía Washington, a través da Paquestán, e da Área Saudita, pois ahora está repercutindo, de alguna forma, en este contexto, en Oriente Medio. Primeiro Irak, por caída de Saddam Hussein, ahora, pois, probablemente, siga por caída de Bashar al-Assad. Non sucedeu, pois que aínda Bashar al-Assad, está reforzando a súa posición, gracias ao apoio da Rusia. E a outra variante, desta intervención, da Área Saudita, que é unha intervención, principalmente, de carácter logístico, financiero, pero que é moi importante no mantenimento deste tipo de movimentos estadistas, é a súa confrontación con Irán, nunha situación en que Irán, buscando a apertura con o occidente, estará emergendo como un poder político cada vez maior que dispute unha especie de hegemonía saudita tamén que ten en Oriente Medio. Entón estamos hablando dunha serie de actores externos dentro do conflicto sirio, pero que ten unha serie de intereses internos. Irán, que vai á eleccións parlamentarias, precisamente, dentro dunha semana, que é un test político moi importante para o presidente reformista, Hassan Rouhani, pois estaríamos falando de que tenga estrategia, unha situación estrategia, moi tradicional, con o régimen de Bashar al-Assad, que venza desde fai 30 anos, probablemente unha situación táxica, si existe cooperación militar, si existe apoio desde o punto de vista político, pero tampouco son, digamos, alianzas inalterables, en algún momento, pues, estuvieron tamén á súas friccións, pero, obviamente, o mantenimento, o régimen de Bashar al-Assad, e o debilitamento do Estado islami, ou o daés, dentro do conflicto sirio, e o interés estratégico tamén para Teherán. En este sentido, xogar á apertura con o occidente, e repercute ao régimen iraniano unha posibilidad de ter unha saída importante, e ao mesmo tempo de entrar nunha eventual conferencia de paz para a solución do conflicto sirio. Poderíamos falar de outros actores, como, por exemplo, non falamos moito tamén dos intereses turcos, cuña posición política, sobre todo, na súa política exterior, por países ás árabes, ten sido moi ambigua nos darradeiros anos, noso momento, antes de cobrer o conflicto sirio, era un aliado, non estratégico, pero tiña moi boas relaxiones con a solución de Bashar al-Assad, para, de repente, pasar a ser un dos principais detractores. Critícase moito a venalidade das autoridades turcas con certas accións do Estado Islámico na fronteira turco-siria, en a crisis de refugiados tamén, pero, obviamente, quizás, o interese estratégico de Turquía é evitar, ou, en todo caso, amortecer a posibilidad de que un Estado kurdo se consolide dentro do norte de Siria, na França que vai dentro do norte de Iraque, norte de Siria, e como iso vai a afectar a situación do Kurdistán turco. Tampouco é casualidade que for en agosto pasado, cando o presidente Erdogan acabara con os planos de paz como o partido de trabalhadores do Kurdistán, depois de varios anos de conversación, e que, de repente, agora, retornara a solución militar. Digamos que, bueno, para un pouco ir finalizando e intentar sintetizar o contexto, estamos a falar de unha situación de transformación sociopolítica do Oriente Medio, pero de un nivel de bastante confusión. O que ha sido na conferencia de Muniz, dá a entender que as principais potencias involucradas no conflito sirio, completamente a llevos aos intereses da sociedade civil e da sociedade dos países árabes, é de manter unha serie de posicións dentro dun tabueiro estratégico, onde, se existe unha situación que dramáticamente cambie o panorama, pois non perder esas especies de esta posición estratégica. Estados Unidos, con Europa no seu apoio de OTAN, principalmente por unha banda, Rusia, con a súa intervención militar en Siria, Arabia Saudita, con unha relación de xa moitos anos de mantemento e de apoio ao yihadismo, en este caso de apoio colateral ao Estado Islámico que agora dice combater con Arabia Saudita tamén, con respecto a monarquías do Golfo Pérgico, o Migratos Árabe, Catar, principalmente, que tamén ten apoyado logística, financieramente, este movimento, é un actor colateral que Irán, que parece ser después de todo, o que pode sair de alguna forma beneficiado da toda esta situación, porque agora, con esta apertura con o occidente, se lleve si quima, como un actor importante na eventual configuración do futuro político de Siria. Na miña opinión, é moi posible que estemos asistindo a unha situación de fragmentación absoluta do Estado Sirio, unha guerra de posición moi ben trazada no mapa que mostrabas anteriormente, unha especie de talcalización, un término moi utilizado nas relaxiones internacionais, que fala da fragmentación en tiradas para estatais dun determinado territorio, a través da disolución dun Estado, e que de alguna forma traducirá o que o Estado Islámico irónicamente denominada, o irónicamente quiero decir, o contexto irónicamente elevará ao que o Estado Islámico precisamente digna a sua forma. Acabar con o século XX e formar un novo orden, que no seu caso será seguramente a través da sua ideologia yihadista, pero que con seus intereses dos actores involucrados o para un árabe absolutamente tenue e confuso. E a final está diciendo que, bueno, obviamente estamos hablando de Siria, los refugiados de Siria, dos refugiados das guerras de Siria, pero son, según cifras das Naciones Unidas, dadas a conocer esta semana, son aproximadamente 125 millones de refugiados a nivel mundial. Entonces estamos hablando de conflictos que van desde Colombia, que ahora está chegando a un acordo de paz, a Tadirmania, Filipinas, pasando por República Centroafricana, al Shah, Kareyitrea, Somalia, Sudando Sur, Siria, Irak, Afganistán, entonces estamos hablando de que o laboratorio que se está vendo hoje en Siria puede ser de alguna forma a consecución de un novo orden de por guerra fría sumamente difícil de determinar, sobre todo que les serán los principais actores, los principais referentes, pero que de alguna forma también da a entender que a situación de la conformación cuando el sistema internacional sigue a ser una noita entre centro y periferia, donde la periferia sigue siendo venido como un interés estratégico para grandes potencias. Hoy, pues, muchas gracias. Y, señora Adela. Hola. Bueno, me encantaría hablar en gallego, pero no puede ser. ¿Por qué no lo hago? Claro. Bueno, soy Alicia y vengo a título de portavoz de la Red Solidaria Acogida, que es un colectivo que opera en Madrid, pero con una relación con otros colectivos que trabajan a nivel nacional y a nivel internacional también. Yo no voy a hablar tanto a nivel político o a nivel como ha hablado una compañera. Yo voy a hablar de la respuesta de la sociedad civil ante lo que se ha llamado una emergencia en la crisis de refugiados. Y he venido a hablar también de por qué considero, bueno, consideramos que el sistema de asilo en España es ineficiente e ineficaz. Es un sistema que no funciona y que excluye a muchísimas de las personas que llegan. La Red Solidaria Acogida es un colectivo que nace en septiembre del 2015. Un poco por... A raíz de la foto que mostró la compañera, digamos que hasta que salió esa famosa foto del niño en la playa, parecía que no había refugiados y que en España no llegaba nadie y que estaba todo bien. Cuando salió esa foto, la gente, quizá por motivos de humanidad, decidió movilizarse y el fruto de esa movilización es la Red Solidaria Acogida. En ese momento y a través de distintos colectivos que existían durante el 15M, se convocó una asamblea en una plaza donde acudieron 300 personas. Poco a poco, poco a poco, se empezó a ver cuál sería la mejor manera de organizarse. Y en ese proceso de organización de repente sonó un teléfono diciendo que había personas que estaban durmiendo en la estación de Méndez Álvaro, personas que tenían que habían solicitado refugio en España y que sin embargo estaban durmiendo en un parque en la estación de autobuses de Méndez Álvaro en Madrid. Cuando personas de la red nos acercamos a la estación vimos que la situación era muchísimo más grave de lo que pensábamos y que había en torno a 50 personas que iban a pernoctar en la calle porque estaban esperando coger autobuses para poder salir de España y continuar su viaje. Al principio no sabíamos muy bien qué estaba pasando y cuando llamamos a la puerta de las autoridades casi nadie nos escuchó, nadie nos hizo caso. Entonces, durante un par de semanas la red solidaria de la acogida se dedicó precisamente a acoger en su casa a estas personas que llegaban a Madrid. Pero, ¿quiénes eran estas personas? Hemos dado por llamar a estas personas refugiados y refugiadas en tránsito. Sabemos que este término de refugiados y refugiadas en tránsito a nivel jurídico no existe. De hecho, puede resultar un poco contradictorio porque cuando tú solicitas refugio o asilo en un país no tienes derecho a abandonar ese país. Sin embargo, esa realidad existe y es una realidad que queda completamente fuera del sistema de asilo. En los últimos meses la red solidaria de la acogida ha apoyado en su viaje a más de 3.000 personas que han abandonado el sistema de asilo español. Ahora bien, si el sistema de asilo español funciona, ¿por qué hay 3.000 personas que lo han abandonado en los últimos meses? Algo está fallando. Bueno, cuando empezamos a operar en Méndez Álvaro empezamos también a tomar testimonio a estas personas y lo que nos empezó a llamar muchísimo la atención era que eran personas que procedían del Setia y de Melilla y aquí entra un nuevo factor que no han hablado la compañera y el compañero que es el problema que existe actualmente en la frontera sur. Se habla de lo que está pasando en el Mediterráneo Oriental pero no se habla de lo que está pasando en nuestro Mediterráneo, de cuál es la situación en Marrocos, de qué está pasando en la frontera con Melilla y cuál es la situación en Nador. Muchísimas personas salieron de Siria normalmente hasta el 2015 y pidieron poder a vivir a Argelia. Argelia permitía el paso a personas sirias sin necesidad de visado hasta el 2015. Esta era la primera parada en el viaje hacia Europa. Entonces, utilizando la ruta del Magre, muchas personas llegaban a Nador, a Marrocos y pretendían llegar a Europa por la frontera de Melilla. El instrumento que tiene Melilla el gobierno español es el CETI. No sé si sabéis lo que es. ¿Sí? ¿Sabemos? ¿O me paro a explicar? ¿Explico? Bueno, el CETI es un recurso de enterramiento para inmigrantes. Me gustaría aclarar que la red solidaria acogida no establece ninguna distinción entre inmigrantes y económicos porque entendemos que los motivos por los cuales son desplazados son igual de graves que los motivos de los refugiados, es decir, no pueden sobrevivir en el país en el que están y atendemos los dos perfiles. Sí es verdad que a nivel jurídico los estatus son completamente distintos. Por lo tanto, el CETI a Melilla es un centro de atención inmigrantes entendido como un recurso de emergencia que va a atender a todas las personas que llegan de manera irregular a España a través de la frontera de Melilla. El Estado español decide utilizar este recurso para albergar a solicitantes de asilo. Este recurso más o menos en torno a septiembre está triplicado. Tiene una capacidad para 400 personas, hay casi 1.500 personas. 1.500 personas que no están recibiendo la atención que por derecho le corresponde a una persona que tiene estatuto de refugiado y al día le corresponde a cualquier persona. como asesoramiento legal, atención sanitaria, apoyo psicosocial. En un centro que triplica su capacidad las condiciones son terribles. ¿Qué sucede? Las personas que llegan a Méndez Álvaro a la estación sur lo que nos cuentan es que la situación en el CETI a Melilla es horrible, que esto es lo primero que conocen del sistema de asilo español, que han pasado allí prácticamente entre dos y tres meses y que no quieren saber nada de lo que supone España. Este es uno de los motivos, si bien es verdad que hay motivos que tienen que ver con la neocupación familiar o que tienen que ver con que se considera que los países del norte el sistema han sido los mejor y da mayores posibilidades. Eso a día de hoy sería muy cuestionable y ahora veremos por qué. Bueno, pues en este sentido lo que se estaba comentando es que la red de acogida en Méndez Álvaro empieza a atender durante dos fines de semana a más de doscientas personas las cuales las albergan su casa bueno, no su casa en casas particulares se crea una red ciudadana autogestionada que intenta velar por dignificar la situación de estas personas que en muchas ocasiones vienen en condiciones un poco no voy a decir retorables pero si voy a decir muy precarias y ya habiendo solicitado asilo. Durante las dos primeras semanas como he dicho se albergan casas particulares hasta que a través un poco de la denuncia el Ayuntamiento de Madrid empieza a prestar atención a lo que está pasando pero los actores digamos responsables últimos no prestaron atención. En todo momento la red entendió que esta situación no era sostenida en el tiempo entre otras cosas porque la sociedad civil no estaba preparada para tal flujo y además porque entendemos que los responsables últimos de solucionar esto son las instituciones. La sociedad civil no está ahí para poner un pase sino para hacer una denuncia y una visibilización sobre lo que está pasando. Bueno, pues el Ayuntamiento de Madrid empieza a poner atención y tenemos varias interlocuciones con el Ayuntamiento el cual nos ofrece recursos de emergencia recursos de emergencia para atender a estas personas es muy especial. La red solidaria entiende que estos no son los recursos adecuados por dos motivos uno porque ya están saturados de base y dos porque carecen de traductores y carecen de trabajadores sociales especializados que puedan informar realmente a estas personas de cuál es su situación. Poco a poco el Ayuntamiento empieza a ceder empieza a atender nuestras demandas y finalmente a través de distintos procesos de negociación el Ayuntamiento de Madrid inaugura gestionado por CEAR que es una de las grandes entidades que atiende el tema de refugiados un centro único y específico en Madrid para la atención de estos refugiados en tránsito. Pero lo que es llamativo es que este centro se inaugura como un recurso de emergencia. Por lo tanto las instituciones siguen sin reconocer la realidad que supone que 3.000 personas se vayan del sistema de asilo. El trabajo que realiza la red de acogida en Méndez Álvaro es principalmente una labor de traducción una labor de recepción de las personas que llegan información y orientación porque una de las cosas que observamos desde el principio es que las personas que llegan están completamente desinformadas. No saben muy bien en qué consiste el sistema de asilo español a qué tienen derecho qué supondría que se quedaran aquí pero lo que más grave tampoco saben qué supone el salir de España el abandonar España. Muchas personas no saben qué es el protocolo de Dublín. Supongo que aquí sabemos qué es o también lo explico me paro y lo explico vale. a ver cuando una persona refugiada llega a cualquier país de Europa lo que hace es dar sus huellas en el sistema sonde y si va a ser solicitante de asilo ha de solicitar asilo en ese país. Quiere decirse que si yo llego por primera vez a Europa a través de España el país que está obligado a tramitar y concederme en caso de que se apruebe el estatuto de asilado es España en principio ya no tendría derecho a viajar a otro país de Europa y si viajo a otro país de Europa se le aplicará el protocolo de Dublín que consiste en una devolución dentro del territorio europeo. Esto es un tema que bueno la resolviaría acogida muchas veces a reivindicarlo. Realmente de este tema del protocolo de Dublín y del territorio Xen y demás que supongo que los compañeros estarán más informados y quizás luego alguna duda nos puedan plantear sale el famoso sistema de cuotas. A ver a España no han llegado solamente 18 refugiados sirios a España llevan llegando refugiados sirios más de 5 años a través de una cosa que se llama reacentamiento que son convenios que hay con campos de refugiados a nivel internacional y que son trasladados a España. Otra cosa es que ahora la Unión Europea se inventa este nuevo concepto de reubicación. Reubicación es traer refugiados de otros países europeos. Se supone que tenemos que traer 15.000 en los años. Han pasado 6 meses y hemos traído 18.000. Esto también me parece bastante significativo. Me gustaría también aclarar el perfil de personas que hemos atendido en la estación de Mente Salvador. Es importante porque la documentación que traen no es en relación con lo que comentabas antes de pasaporte y no pasaporte y demás. no encaja con un sistema de asilo que funcione. Por un lado, las personas que han llegado a Mente Salvador son solicitantes de asilo con tarjeta roja. Esto es una documentación que permite circular por el territorio español y debería permitir salir de Melilla. Pero por una normativa que no sabemos muy bien de dónde sale, las personas que reciben tarjeta roja en Melilla pueden tardar en obtener el permiso para salir de Melilla y circular por España meses. Por lo tanto, en Melilla se está formando un tapón. Un tapón que se ve agravado también por las mafias. Siempre decimos que las mafias son responsables del maltrato a los refugiados y demás. Yo creo que los últimos responsables son del sistema europeo que permite la existencia de esas mafias. En el caso del Estado español a través de un acuerdo bilaterial con Marruecos que hace que la policía marroquí y la española trabajen juntas pidiendo que la frontera sur fluya. Así de simple. Al principio de la existencia de la red las personas nos contaban que llegar a España costaba mil euros. En la actualidad esta ruta se está cerrando y cruzar la frontera con Melilla cuesta dos mil euros adultos cuatrocientos sobre los niños. En relación con esto que contaba la compañera no, perdón, el compañero de ahí diez mil niños perdidos en Europa. A ver, no es que estén perdidos, están filianos, pero como los sistemas de asilo europeos no funcionan no sabemos dónde están. ¿Qué pasa? Pueden estar en manos de mafias, pueden estar en manos de trata infantil, sí, pero también pueden estar en cualquier país de Europa sin estar recibiendo ningún apoyo ni ninguna ayuda que garantice su operación. Tenemos que entender que por la frontera sur, aquí, ya estamos hablando, no estamos hablando de Turquía ni de Leves ni nada, estamos hablando de aquí, de Melilla. Están pasando los niños solos, porque las familias no tienen suficiente dinero para pagar todos los hospedajes. Si yo tengo cuatrocientos euros, voy a hacer que mi niño pase solo, mi niña pase sola, a ver si encuentro algún vecino allí y el sistema de asilo español le ampara. Cuando yo pueda, ya pasaré. Entonces, no hay que irse muy lejos para contemplar esta realidad. Pasamos a otro perfil que se atiende en Mendeza Álvaro. Personas que se niegan a solicitar asilo. Las personas que se niegan a solicitar asilo en España piensan que no van a ser devueltas por el protocolo de Dublín. Esto es mentira, es una desinformación. Y es una desinformación que no ha sido aclarada ni por el personal jurídico del CETI de Melilla ni por el personal jurídico o técnico que les debería atender en los recursos a los que llegan. Que están gestionados por ONGs. Principalmente por CEAR, ACCEM y CLOROJA. Y sobre todo por CLOROJA. Estas personas no están informadas, piensan que al no solicitar asilo no van a poder ser devueltas y en cambio llegan a Mendeza Álvaro con una orden de expulsión. Lo que es bastante grave. El tercer perfil son personas que han solicitado asilo y que no tienen pasaporte. Hasta los atentados de París esto no era un impedimento. Las compañías de autobús no pedían pasaporte para poder embarcar. A partir de los atentados de París las fronteras endurecen y nos encontramos con familias que no tienen la documentación para poder continuar su viaje. En este sentido muchas personas se plantean renunciar a la protección internacional para poder recuperar el pasaporte. Esto significa que a nivel europeo va a haber muchísimas personas que han renunciado por voluntad propia del asilo y que a la Unión Europea les va a salir muy, muy baratas. Como hemos visto hay una gratísima parte de las personas que llegan a España que quedan excluidas del sistema de asilo. Cuando planteamos esto a las instituciones nos dicen que claro es que son personas que han abandonado el recurso que les correspondía y que han abandonado un recurso no tienen derecho a otro recurso porque voluntariamente han renunciado a su estatuto de asilado. Bueno, han renunciado porque han estado varios meses en el CETI, porque no se les han informado, porque la política europea lo concedido a la reagrupación familiar es muy lenta y no funciona bien. Es decir, hay una serie de motivos donde los responsables últimos son las instituciones. A raíz de estar operando durante casi tres meses en Mendes Álvaro esperamos atender otro tipo de PESTI que son el PESTI de los devueltos. Ya empiezan a llegar personas que han sido devueltas. ¿Qué tipo de devueltos tenemos y devueltas en Mendes Álvaro? Bueno, en principio devoluciones son terizas. Personas que se han arriesgado a viajar con tarjeta roja han sido interceptadas en Francia o han sido interceptadas en la frontera con Alemania o Bélgica y no se las deja continuar el viaje. Y por otro lado tenemos los famosos Dublines que son las personas que después de llegar a su destino han pasado seis meses allí llega el momento de tramitar su solicitud y bueno la etidad responsable se da cuenta de que han sido filiados en España. Después de haber cubierto su manutención y necesidad y proceso de integración durante seis meses automáticamente se les devuelve a España. Cuando llegan a estas personas nos planteamos qué hacemos son personas que han renunciado a un recurso que no tienen derecho a nada y que en muchos casos están en situación de calle. Bueno en el caso de las reubicaciones perdón de la reintegración de las personas en las devoluciones fronterizas conseguimos a través de varias negociaciones que estas sean tramitadas a través de la OAS que es la entidad que lleva todo el tema que han sido refugio y mediante el apoyo del ayuntamiento porque bueno las plazas se mantienen en unos días entonces si son devueltos en la frontera es fácil que puedan volver a recurso. Si son devueltos a través de Dublín es la OAS la que tiene que ubicarlos y la situación es bastante más complicada. Pueden pasar meses sin que estas personas reciban ningún tipo de ayuda económica ningún tipo de facilidad a la hora de su proceso de integración y que los únicos recursos a los que tengan acceso sean los recursos sociales de emergencia. En este sentido la red trabaja apoyando a todas estas personas porque uno de los objetivos principales de la red es poder atender a todas aquellas personas que quedan fuera del sistema de asilo y se puede quedar fuera del sistema de asilo por muchos motivos bien por el tema de Dublín bien por la devolución fronteriza o directamente porque no han respetado determinadas normas que el sistema de asilo conlleva. A raíz de seguir operando en Méndez Álvaro aparece un nuevo perfil que es el refugiado de segunda fase. Vuelvo a preguntar ¿sabéis lo que es? ¿No? A ver hasta hace más o menos tres años el proceso de asilo y refugio en España conllevaba la estancia en un CAR de un año más o menos un año año y medio para las familias ¿no? Durante este proceso se daba clase en español se planteaba un apoyo psicosocial se daba una ayuda para poder acceder a cursos de integración sociolaboral a raíz de los recursos realizados por bueno pues todos sabemos el porqué este proceso se tiene que ver enormemente reducido el tiempo de estancia en un CAR es de seis meses y surge una nueva figura que es el refugiado en segunda fase estos primeros seis meses son refugiados en primera fase y a partir de ahí refugiados en segunda fase un refugiado en segunda fase se supone que ya ha superado el primer proceso de integración sea de hablar español ha realizado un curso de integración sociolaboral y está preparado para buscarse la vida en la sociedad española las ayudas que les dan estas personas la harían actualmente tras muchas preguntas no hemos sabido muy bien cuáles son los criterios por los cuales se entornan ni cuánto duran ni en qué consiste esta es la verdad a rasgos generales puedo decir que son ayudas entre dos y seis meses para pagar un piso y entre doscientos euros para una persona sola y seiscientos euros estas ayudas están entregadas y gestionadas por entidades privadas accen de a y de nuevo el escritor cruz roja estas ayudas exigen una burocracia terrible para que una persona refugiada encuentre una habitación necesita que la persona que tiene esa habitación le dé un contrato de alquiler le dé su BMI le facilite la actura bueno si no consigues hacer todos los papeles eso que ya ahorras también es complicado entonces lo que estaba contando es que la red solidaria de acogida tiende a refugiar su segunda fase que llegan a través de contactos creados en Mendes Álvaro y que están en situación de vulnerabilidad que no han sido capaces de encontrar una habitación que no han encontrado un trabajo que tienen muchísimas dudas legales a raíz de ahí la red solidaria de acogida crea el grupo de asilo en el que no solo atendemos la emergencia de Mendes Álvaro sino que atendemos a todas las personas que se quieren quedar aquí para terminar me faltaría todavía mucho de contar pero como las horas apremian lo que sí que me gustaría decir es que lo que reivindica la red solidaria acogida se ha reconocido como una interlocutora válida en cuanto a temas de asilo y refugio porque si bien no somos una asociación no somos una ANGEL somos una iniciativa ciudadana hemos ido por delante de las instituciones y tenemos muchas cosas que reivindicar y bueno además establecer una una denuncia pública acerca del sistema de asilo español porque por todo lo que he contado creo que resulta bastante evidente su ineficiencia y su ineficiencia muchas gracias y ahora sí no sé si hablamos tenemos tiempo tenemos tiempo tenemos tiempo ¿no? sí, 25 minutos 25 minutos bueno si hay alguna cuestión que que ya les claro que diga muchas ganas estuvo muy interesante primero felicitarvos usted por la vosa intervención y por lo mismo que haga yo en este conflicto tan duro y tan interesado como él ¿no? para mí hay hay algo que me echaba muchísimo la atención y no me a actuación de los gobiernos a mostrar a mí me echaba la atención a parte de la reacción de la ciudad ¿cómo somos capaces de poner correr si me en la pila o sudeo y no sé qué y chorar con un apelito y mirar lo que está pasando hoy en día con los monstruos que es un auténtico programa humana y hoy estamos aquí sustentando es decir a mí me parece que no que cuando fue a la realidad hubiera manifestación tremendas en este país o repulsa y que hoy que no salga todo poco a rúa diciendo si hasta ven hay que abrir hasta el verbo a mí dame vergonza que me lo vea de esta udoza tan inhumana tan hipócrita y tan crua porque no hay una pura hipocicidad ¿no? vemos un ministro en el interior que mientras pongo a certín y de frente acabo de subir calle contra os que entran por la frontera sur o por la costa sur o mismo tempo le coloco a una medalla virgen para que ayude o país a salir la crisis o sea una fea hipocresía ¿no? yo creo que también falta mucha información en la ciudad sobre la situación de mujeres y de nenas creo que deben de ser las grandes víctimas violaciones además de todo sufrimiento que pasan como personas que también pasan los hombres y que están silenciados actualmente en este conflicto ¿no? yo miraba ahí atrás la prensa y vinieron a mi nieto de estas de 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 París que decía una parisena que decía corro y una fila y ella decía ché ché y así todo es que o conflito que no nos sabe tan tremendo porque vivimos o lado o no que se puede irse a Madrid que hay algún país que vive eso todos los días y además que no se lleve tampoco una solución y una explicación porque además no que históricamente esa zona es que estatísticamente en un centro de guerra está conflicto y como no entre la fría es muy permanente ¿no? Yo que me gustaría un poco era ver si como persona que se familiar y y tal ¿qué crees que le falta en Europa? ¿Por qué somos tan fríos? ¿Por qué reaccionamos a esa insensibilidad de Europa? ¿Y qué se puede hacer desde la sociedad civil? ¿Cómo podemos actuar para esto? A mí me gustaría que si pusieran las palabras de esa red de personas de acogida como se podría avanzar en Galicia tres contactos para incluir eso porque un poco la iniciativa que nos presentábamos en el Parlamento que decíamos mil insensual o que votábamos en contra que 314 concellos a tres personas por concellos a un mil en nada y tres personas por concellos realmente no son un problema para la lista ni muchísimos menos ¿no? Entonces a ver un poco si esta iniciativa que dése alguna proyección de hacer aquí y que me explica un poco porque yo dije que no 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 conocía que si denuncian o así lo recuperan o así hacer que no se está haciendo nada se está haciendo lo que quieren hacer saben lo que están y el interés fundamentario de la zona con la importancia de la gente política dentro de la Europa no es Europa no hay la democracia hay la igualdad de la eternidad de esas cosas que se 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 a la gente también ya no con la tu pregunta es vuestra razón no sé cuando salió la foto que volví sentirán totalmente la gente aparecía totalmente como entelada en el sentido que fue todo un poco a conciencia cuando detrás de eso había cinco años de guerra y otros conflictos que estamos hablando de por ejemplo como sirios pero existen otros conflictos no solo en oriente como señalaba en otros nosotros nos era a mí parece un poco frígolo esta reacción de las redes sociales a vida de un neno morto como algo de irán como un viñez tratarse o un vídeo no sé a mí convió un poco esa reacción al fin a cabo a xente como reacciona cuando foi por ejemplo los atentados de parís tamén un horario de simbolosía por las redes sociales por internet por fin a cabo estamos nos foros o que vamos a xanta somos los que somos la ciudadanía por ejemplo no es la xanta que no es que en Santiago es la segunda xanta que todo o siempre es Santiago es una ciudad importante yo una vida nos últimos meses 4 veces e voy a 5 31 en otras que noto un poco más de actividad por ejemplo me falta un poco eso sobre la tuve pregunta que porque es así la de otros yo la verdad es que encuentro más perfiles de moitos tipos a gente muy indicada y gente que mantiene esa conciencia pero quizás por no saber tratar o que es fora no por ejemplo Europa que pregona o principio de solidaridad de interculturalidad de o modelo francés por ejemplo como sobre el Trump de todo que está pregonando en Europa tem modelos de integración muy deficientes as funcionalistas yo creo que un poco a falta de saber convivir entre todos no o problema que eu resaltado é que parecen un problema que pasa un poco con inmigrantes que ao fin a cabo é que señalaba que teñen exatos distintos obligaciones de derechos distintos pero que son seres humanos que distintos o problema fica que ten repuxo a cesa menos de inmigrantes a hora de integrarse en as sociedades que no se se dicen por cercanía pero por exemplo que os sigues nos padecemos desde 5 anos é o que pasó en París seguimos nos primeros en Siria houve muita reacción acercadito nos primeros se empatizar con este dolor con estas familias porque algunas familias viven amenazados diariamente parece que se pasa a un país cercano e cando reaccionamos pero luego pasan unos meses e ya nos olvidamos luego son los terroristas son unos tarivanes venen aquí y ponen a su cultura yo creo que estamos viviendo en una época un poco como diría Ulrich de amenaza de con medo al distinto está teniendo un efecto de control social que nos vemos amenazados y acorralados ante todo nos vamos individualizando un poco falta esa conciencia de comunidad yo creo que el problema principal es que vivimos de una forma individualizada y no como comunidad bueno respecto a la pregunta de por qué tienes que renunciar al antigo para recuperar el pasaporte en principio cuando tú necesitas si no por qué país no puedes salir hasta que tienes que cancelar la presidencia que te permita circularlo y no pasa bastante tiempo entonces la otra acción es que para que un transporte a nivel europeo necesitas ejecutar el pasaporte mientras te tramitas la tarjeta la OAS te queda con tu pasaporte tú puedes ir a la OAS y decir señoras y señales cabren los trámites y quiero pasaporte que supone eso supone que no estés solicitando asilo y que además como ya lo has solicitado una vez luego tengas muchos problemas para volver a intentarlo en caso de que quieras hacerlo en España o en otro lugar hay una vez la información que tengo en ese sentido está intentando hacer establecer bueno grabar los vídeos para poder en árabe para poder enseñar toda esta información en móvil en el resalvo porque hemos o sea dependíamos completamente de esa adopción entonces claro estamos perdiendo la doctora desde hace ya tiempo y es muy difícil informar a la gente de todo lo que se supone pero en este momento hay una situación a lo mejor un poco de emergencia hemos tenido casos por ejemplo de una madre que llega aquí con dos niños embarazadas a punto de tener el niño y podría llegar a Alemania para tener a la niña pero la niña se adelanta y más así el señorano no escuchará la señora quiere llegar a Alemania porque cree que en Alemania las condiciones van a ser mejores y si van a los vecinos y los vecinos le dicen más hechos ya no hay consecuencias pero es que más consecuencias no hay eso por lo tanto y luego en relación un poco también con la pregunta que les trae a Dios cuando salió la foto de el niño en la playa la primera asamblea éramos tres ciencias y pico personas al día de hoy somos felices realizando el trabajo que hacíamos con tres ciencias yo me dedico a temas de asil o refugiados pero de una manera presencial soy profesora española y no soy abogada amo una formación en política entonces nos resulta muy difícil poder abordar todo esto porque la respuesta de la asociación que aquí fue increíble pon un sirio en tu vida pon una siria en tu vida vamos todas a abrazarla pero claro que no llegara al paso de un aquelino eso era mucho más complicado porque no fuera negro o negra la que tuviera que ser gol como que la cosa se complicaba muchísimo más entonces decíamos que esa respuesta para mí no fue una respuesta de la sociedad civil desde la humanidad fue una respuesta de la sociedad civil por lo mediático puede ser el estómago entonces bueno a día de hoy con Galicia no tenemos contacto me encantaría tenerlo pero geográficamente Galicia no recibe demasiado flujo de la frontera sur y respecto de las cotas y de estos dicen a mí que quiero que llegar pues voy a hacer clara no hay voluntad política para que lleguen y no hay voluntad política por parte de España que además ahora mismo el gobierno va a hacer tránsito que está ahí tránsito pero no se pasa en los próximos meses y si hay una voluntad política de que este sistema de cotas mejore a mí este sistema de cotas me da bastante pánico también lo digo porque contar personas como esta no lo dejan me asusta mucho pero bueno y luego tampoco hay voluntad política por parte de otros países de Europa principalmente los países que serían los que tendrían que empezar esta iniciativa que hoy serían Gerecia y Turquía no sé no sé si sabéis que mañana en la Comisión Europea se va a hablar de esto y lo más probable es que se deje a Gerecia por la Xena y eso tiene una consecuencia terrible porque ahí sí que se va a poder decir no sububicados no vamos a dejarlo sin Gerecia no es descomplicado y sinceramente yo sí que he dado otras charlas con gente que está metida en el Ministerio que la había robado que como crees su diario cogía un equipo al Ministerio para poder interlocular pero no se ha contestado nadie los chicos que no se han atendido a Ciudad de Madrid porque además la Ayuntamiento me ha contado la pancarta de Gerecia sin saber qué significaba eso que llevaba un trabajo terrible entonces cuando en respuesta nos comentaban cómo podemos coordinarnos pues a mí me encantaría que la gente y Alicia nos ayudaran lo que estamos implementando ahora es una red de casa pero no una red de casa de acogida porque no queremos ser existencialistas nos da mucho miedo convertirnos en caritativa en los papás y las mamás de las refugiadas lo que éramos y además cuando hablamos con los refugiados y los refugiados de segunda fase siempre nos dicen qué quieren para la vida el que es un derecho no nos ayudará y que no quiere un padrillo tienen sus derechos entonces en este sentido estamos intentando hacer una red de casa a nivel nacional coordinándonos con bienvenidas refugiados de España y con los refugiados bienvenidas en este foco del desoporado y a través de eso estaría muy bien que hubiera un colectivo que en la infancia se ocupara de esto y pudiera empezar a venir pero no la gente que está por venir sino la que ya está que hay mucha y que necesita mucho apoyo pero necesita que ir a la sociedad pública que se va a hacer conmigar a un bocadillo a recargar la tocha cuando va a estar gente que me pregunta ¿cómo puede ir a verlo? ¿por qué va a ir a verlo? se tiene que ir a verlo muchísimas cosas que hacer ¿no? el reloj es un accidente bombero bombero bueno solo una cosa el gobierno en transición cuya no termina siendo refugiado para que dar la fila bueno para contestar un poco a tu pregunta Oriente Próximo o Oriente Medio dependiendo de la tecnología que la tecnología es un accidente siempre fue un paso estratégico en las cruzadas de la ley podemos ir muy con esto aparición de petróleo fue ingrediente maré creo que observo creo intento transmitir ahora que puede estar sucediendo que a tradicional volatilidad de la zona que normalmente es muy conflictiva por la gran cantidad de entidades esa disoluta a veces a la falsa tramitación de fronteras que no son realizadas por los poderes externos ya anteriormente a la parte colonial que yo no conozco los seis picotes o ver ese poco también lo que está sucediendo que estopa con una serie de confusiones que cuando estos conflictos se agravan las reacciones son obviamente no son claras por dar un ejemplo cuando ocurrió una revolución contra Banchara al Azar en marzo de 2011 Washington mantuvo un silencio como dice porque ya conmía que hay la edad o se tienen que pasar por la por por o o de intentar meter a al Azar en una conferencia de paz como decirnos pues nada es o mal menor que tenemos que aguantar entonces claro este tipo de situaciones no solo en Oriente Medio existen en todos lados en algunos países o en una zona seopolítica esos intereses son mucho más claros pero en el caso de Oriente Medio está transformándose no solo por la intervención exterior sino también por la meta dinámica que está ocurriendo dentro de la zona hay países que están emergiendo o asunto de Irán a emergencia o ascenso de Irán no que solamente por la apertura de Estados Unidos es un país que tenga una riqueza cultural una misma élite desde el punto de vista político estratégico que sabe muy bien lo que está pasando a pesar de que ha naturalizado su régimen e rodeado por occidente pero que tienen interés en estos acentos que saben muy bien como van a todo eso está repercutiendo en una transformación dentro de esa transformación coincido mucho con un otro asunto de que lo que está sucediendo a primavera o el Oriente Próximo describe occidental pero lo que está traduciéndose en que otro poder va a irse a nivel mundial porque si nos separamos de que el poder de las próximas décadas vaya a ser China o va a ser pacífico pues la posición de China en Oriente Medio niñen a capoyar o reciben de al azar a través de Rusia y a través de Irán que son los tradicionales de China estamos viendo una situación de un caos confuso como toda situación de conflicto donde no existen intereses claros y muy menos los resultados normalmente son desastrosos existe esa confusión donde esa confusión seguramente irán saliendo ciertos actores o ciertos intereses muy más clarificados es lo que pienso que bueno con asunto actual digamos con interés estratégico que el oriente próximo está acelerando la situación de los mercados energéticos está mostrándose en ese sentido este abandono de Estados Unidos de Oriente Medio a su absorbe Estados Unidos también como Occidente cara hacia Pacífico es muy evidente la apertura que a Irán significa eso querer irme de Oriente Medio quedando con Hawaii vamos a abrir con Irán que fue un principal enemigo durante todas estas reglas que Oriente Medio quedan absolutamente bancarizados fragmentados los Estados o los paraestados que puedan existir con movimientos que puedan surgir de todo eso si existe un putistán pues existió un putistán esa no se acomodó pero es una degradación absoluta de los intereses estratégicos que está repercutiendo en una transformación que un otro puede ser esto de cómo vivían anteriormente a situación de guerra en Siria y mira nos lembramos todo el mundo que fueron países que fueron en su influencia masajista partió más eran partidos progresistas que en alguna manera tienen una tradición también democrática pero que había acertado en comparativa con que puede ser un régimen saudí o un régimen esí el que tenía entre ellas y el que son notorias ¿no? de hecho bueno pues te comentabas que a sus vestimentas eran occidentales había acertado en la región el respeto con el tema de la religión en el tema que sonís chivís son árabes nunca hay ninguna diferencia de raza es solamente una tradición religiosa y ahí hay otros factores evidentemente el dominio de Estados Unidos defendiendo a su exposición y a su influencia los temas de lo que yo tengo la Unión Soviética que era un poco inicialmente Siria por la su base digamos del tema del Mediterráneo que van a controlar a su exposición de control del Mediterráneo pero hay influencias ideológicas de la Reyes Saudí en el tema del fatalismo del sofismo y hay ideología la filosofía de la República de la Ángalus en España de Madrid de Granada de todas las elecciones hay ahí y curiosamente estos elementos estos actores no coñen refugiados que intervenen políticamente en esta lifra en potencia la guerra o tema de la ideología de Daes que dais de alguna manera en otra todo ideológico pero que recolhe el esército de Sanado José o resto hay un esército de 500 milones prácticamente intactos que son que se ven desposeídos en beneficio de unos pocos civiles y sin embargo se sienten muy feridos y se organizan militarmente evidentemente estos parceros están demostrando que saben combatir esto no esto no con unas bandas digamos de xente que no sabe que evidentemente ha organizado militar hay responsabilidad hay incontrolación militar y eso evidentemente son los restos de aquellos errores que cometieron los americanos con tema de que salamos o no es decir discrimina son pobo discrimina son pobo que son que mayormente salgan de signos marxina esposas chis que son minorías del tema evidentemente hay un elemento de odio que se está generando y de confrontación y arriba revolto están los saudíes metiendo ese tipo de de oncia para contaminar evidentemente por honor que están los kurdos pobo que todo mundo sabemos que están en Irak, en Siria, un pueblo sin estado desde el templo memorial, donde que metemos leña todo el Cristo de los turcos, evidentemente, ahora se van a entrar en combate, incluso los saudíes también, para mantener, evidentemente, a su exposición de todo eso, que los turcos se evitan imperialismo kurdo, leña toda la vida, hasta que ellos, los turcos, leña al pueblo kurdo, y evidentemente, pues, que hoy, además, sobre los herreros, están solucionando problemas, digamos, de intervención, de temas de edad, es fundamentalmente estas mergas, una realización de aparato, de aparato de hombros. Y por otra parte, vindo a usted, en este país, todo el mundo tiene una grande amnesia de cara, y parece mentira que aquí nos lembremos que, cuando yo pasó en este país, no tiene un tenor de la cantidad de desiliados, y evidentemente, otro trato que también se dio, evidentemente, dos campos de concentración de túnel, porque, o manercio, sí, o chico, como tú, tú, tuve un abó que estuvo, precisamente, en un campo de concentración en el túnel, ¿eh?, de, 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 rosa, que era la civil española, de, 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 de... y luego el trato que también en aquel momento deron los franceses a los miles de refugiados los centros de miles de refugiados españoles en el tema de los campos de concentración de Irlanda pero sí que fue totalmente mucho hermoso y hasta hace dos días en la ReconoTero oye que a la novena entró, restos de la revolución española fueron los primeros que entraron en París a llevar a capital, no llamamos nada, este país parece que esquecemos que el fobio no son pasado que acogida tuvemos, que coño significa ser refugiados, que actitud debemos de hacer con respecto a ello hay que dar una manera muchas veces de reeducar conciencia y saber que hemos refugiado por qué hemos refugiado y que actitud hay que hacer con este tipo de aconsecimientos que ocurran desde el punto de vista de solidaridad, desde el punto de vista de la fraternidad desde el punto de vista de cómo acoger, de cómo entender esa forma ¿Alguien quiere preguntar algo más? Entonces, sí, pero ten que ser, hacemos todas las preguntas municipéticas breves para que él responda a empezar Entonces, ahí, otra y otra Sí, sí, sí Bueno, en primer lugar, daros las gracias a misa y a otras personas que están generando este esfuerzo por trasladarnos de diferentes ópticas sobre el problema de los refugiados y de la migración que también mencionaste Quiero mencionar especialmente Que se cabra no en más casualidades Que los que vengan del mar De Siria O al océano de Venezuela O mejor es por la necesidad Por la obliga O la situación que obliga A entender el otro A entender las alternidades Y agradezco especialmente Que pagades los forzos De tenerlos dirigidos en Galego Nas vosas intervenciones Eu era una pregunta muy breve En Oriente Medio Despois da Oriente Próximo Despois da Descolonización Que cuando mencionaste Sobre la guerra mundial A Descolonización Yo en el colonialismo O que queda Hay una serie de estados Mais o menos artificiosos Convierten en estados E prácticamente todos eles Con unha estructura Non só dictatorial Sino totalitaria Intervindo a vida reciente Da vida baixo Da igual a Aria Saudí Que nos explicaba A compañera de Siria A pregunta é Exista unha razón Por parte dos Neocolonicadores O dos poderes En que O final Desde os anos 80 Pa aquí Os As dictaduras O regime totalitario Os que se liquidaron Son ateles Mais laicos Comezando Nos anos 80 Por Afganistán E rematando Agora Finalmente Como consecuencia Da Poetilosía Que explicaba Esticaba o compañero Vende falando Das primaveras árabes Pero Que esa guerra De todas as primaveras árabes Hay un contragón Estudial en Éxito Líquida se lidia Con bombardeos É É De a guerra civil De Siria Afganistán Irak Líbia E Siria Que eu creo De aollor Son Atrevidos por ignorante Creo que éramos máis laicos En xerar Dos estados Eses estados Por que Se dixe Eses estados Por que Caen Eses estados Son estados Fallidos Ao final No caso de Siria A punto de xer E non A aviação De Emiratos Os Regimes Vais Próximos Ao Fidel Fundamentalmente A pregunta É o compañero Deliverto Fechamos As preguntas E despechas Para o negocio Do xuxo Do vos E a compañero O que O que O que Dice O que Dice Dice O compañero Agora Pero Eu ainda Me remontaría Más É que Houve un tempo Que Tengo O que Houve movimentos Antimperialistas De tipo Laisto Como foi Por exemplo En Irán Que é un povo Diferente Porque Hay unha Língua Diferente Non son Águas Os persas Estabamos Arecas Querendo Nacionalizar O petróleo En fin En 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 o vale ello que dejaran aquellos movimientos de tipo laico antiimperialista. No sé si eso no viene a favorecido por la necesidad de los movimientos artilleros mundistas que existían aquellos conflictos de la Unión Soviética. A mí me preguntaba por otra parte. Yo llevo cuatro años trabajando en investigación en temas sobre migración en diferentes conflictos entre México e Estados Unidos, entre o norte de Marruecos y a zona de Carcaxina y Almería y este verán, pues, te pongo a acercarnos, a llegarnos a investigar de primera mano a zona, bueno, a Hongria, a servir más, perdón, para conhecer de primera mano todo este fenómeno. Si decidimos una cosa, tanto yo como equipo de investigación, tuvimos que plantearnos por primera vez qué exactamente un refugiado. Hasta ahora, en otros conflictos, no nos fue tan necesario. En otros conflictos migratorios, digamos, no nos fue tan necesario investigar exactamente no termo, no que significa a nivel legal, en qué implicación se... Ben, o que detectamos, é primero, que a sociedad, y sobre todo a sociedad española y a sociedad europea, digamos, como que da por sentado que coñece muy bien o que significa ser un refugiado y o que é a palabra loano, a palabra máis buscada, en Google, etc. Ben, primero, primero, a palabra refugiado, o delito de asilo, a palabra refugiado, son cosas completamente diferentes. Refugiado es algo descriptivo, es un término descriptivo, no vinculante, que está asociado, como seguramente todos sabéis, a Convención de Ginebra de 1951 y a otras muchas cláusulas posteriores, pero sobre todo, pero sobre todo, a Convención de Ginebra que di, no un convenzo, que refugiado es, por ejemplo, aquella persona que el dictudo es el 12 de mayo de... ¿Veis, pues qué os dice? ¿Y qué dice? Bueno, les leo, no, que, os arreglos de mayo de 1996 di que cualquier persona que sufra un desplazamiento por corso entendido como un movimento de pessoas obligadas a un lugar no que habitan por existir situaciones extremas que ponen en riesgo a su avidad. Os dice que cualquier persona, la frontera, cualquier persona, que no chamamos ni grande económico en realidad es un refugiado, según esta declaración, según la Declaración de Cinebra de 1951, es un refugiado. Por lo tanto, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Es precisamente a que hay que cuestionarse por qué todos damos por sentado que tiene que existir una diferente legislación para un refugiado y para un migrante. Si eso no tiene que ver mucho, por ejemplo, con lo que la ciudadanía no empatice con todo este problema, si eso no tiene mucho que ver con todos los discursos que evidentemente desde los estados y desde diferentes instituciones sociales nos van a llegar a toda la ciudadanía para mantenernos tranquilos, porque, por ejemplo, aquí llevamos más de desanos con unos problemas muy, muy fuertes en la frontera sur, y sin embargo hasta ahora parece que niñen se decató realmente. Y ahora, como ven decías, como ven comentabas, pues, ya de repente, otra vez desaparecemos. Luego, por otra parte, también quiero resaltar que, inda que a nosotros nos está vendiendo como una crisis migratoria siria por morde a una guerra, a mayor parte de las cosas que nos vimos y podemos comprobar no terreo, no son sirios. Si son, a mayoría si son sirios en número, ¿por qué? Pues porque os sirios venen toda la familia. Os sirios venen expai, sirios, agos, etcétera, porque no poden quedarse en las ciudades, deben explicarlo, es que no poden. Hay un risco inmediato, un risco inmediato, perdón, un risco inmediato para ayudar absolutamente todos. Ven, sin embargo, sin embargo, en proporción, a mayor parte son iraquí, iraní, afganos, gente que ven de Valdanés, Palestina, que provenen de otro tipo de conflictos, gente que elevan muchos viviendo desanos en Turquía, desanos, por ejemplo, desanos en Grecia, que fueron presionados ahora por todo este, por todo este movimiento, todo este desplazamiento, y entonces de repente, de repente, las legislaciones en Turquía, las legislaciones en Grecia, endureceronse, recrudeceronse, y por lo tanto fueron expulsados. De estos países se tuvieron que pusir, y pusieron avanzando, porque no querían pusir, pues, retrocedendo, por supuesto. Luego, otra cosa muy importante también, y que no me está trascendendo. Ven, a ley, os acordos de duplín, Grecia, desde o primer momento, no pixo, pero en absoluto, nada, nada por registrar a las personas o llegar a las fronteiras. Nos atopábamos en un día con que, claro, pues, cheles no querían, no finger print, era una de las suas premisas. No sabían decir prácticamente, nada me dicen, y querían muchas personas, pero lo primero que decían era, no, 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 no finger print, no finger print. Como me aseguras que no me van a pedir las huellas taxilares. Ven, porque, como nos decía Montserrat Freixas, Montserrat Freixas, que era delegada de Azbur, para zona dos Balcán, y es, para la de Catanana, él explicaba, no, claro, es que, en los momentos no que tomen las huellas, pues, ya no pueden salir de Hungría. Ven, y no pueden salir de Hungría, ¿en cuánto? Pues, en tres, cuatro meses. Y luego, caso por caso, se vaya a valorar si llegamos a, si le confeden un asilo, o no le confeden un asilo. Y como realmente, realmente, o goberno unha redondente, a capacidad para absorber a todas las personas que van a hacer con el bajo, y punto, ¿no? O sea, realmente van a satisfacer deles, y luego, no van a tener la posibilidad de pedir asilo en otro país europeo, porque una vez que piden asilo en unos países de Europa, ven, y nos preguntábamos, ya, policía, bueno, ¿y qué pasa? ¿Y Grecia qué? No, en Grecia no me, no me Europa. Y dicen, no, bueno, pues, que en Grecia, coño, y nos meternos un autobús y le vamos a la frontera y que crucen en los vacuadores. Ven, bueno, pues, un poco, simplemente así, a mí, o que me toque, que toda, que eso, que la sociedad española, realmente, pues, que no se plantese, que no se plantese, por qué esas legislaciones son diferentes, yo creo que ahí está a raíz de varios dos problemas que están a contestar. Yo quería contestar muy libremente a una cosa que acabas de decir que la parece muy importante. Ha comentado la compañera que según la definición de refugiados por el Estado general, bueno, pues, según esa definición, es que España se trata la ley internacional de protección. Punto. Porque si hay una guerra, entonces, sí es fácil que yo reconozca que era refugiado. Hasta el año 2014, España, perdón, en el 2013, dio, concedió 203 solicitudes de asilo. En ese año había más de 40 conflictos internacionales, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, no se ha reconocido. Pero después la interacción que me ha acompañado como gustaría decir es que la confusión es evidente. Tanto el gobierno español como otros gobiernos europeos están saltando a las doleras muchísimas convenciones. La gente con su formación política, con la ETI, las retras con la Ciencia General y demás, que yo lo voy a hacer, pero principalmente los derechos humanos. Bueno, pues, hay una que a mí que se ha respondido. Gustaría, si puedes responderme, por ejemplo, si existe un uso xeopolítico, lo que sería, pues, vender, que son todos sirios, por ejemplo, todos los que están llegando, todos los que están atravesando, todos los que están atravesando Europa para vosos dos, ¿no? Porque realmente la sensación que aquí nos llega es que solamente se hagan sirios y de verdad que allí, de verdad que allí no te veo causar el indiferente, muy, muy diferente y, y no sé, pues, sí, es un desconfío siempre, cuando todos los medios de comunicación de redes se ponen de acuerdo para contarse una cosa que luego se va a salir y comproban de primera vez que no mi realidad, a mí, no sé, pues, sí se me da por desconfiar que existe un uso xeopolítico lo que puede ser. Mira, para explicar un poco a cosa, hay, que yo, sin decir, Alicia, aquí, por ejemplo, un poquito, que lo respan, ante eso que creo que se sumen a escapó de las intervenciones y les podréis responder para cada uno de vos. La primera cuestión sería algo así como, en tal aspecto, porque fueron os estados más laicos o incluso antipenialistas aqueles que fallaron, es decir, que, o término que se utilizan estados fallidos y porque, sin embargo, aquellos estados más vinculados a estructuras periciosas que fueron los que pervivieron y la segunda cuestión era que esa compañera es la diferencia entre el que es repuxiado o la diferencia entre el grande económico y el repuxiado. Entonces, a todos, si está respondiendo cada uno a las preguntas y yo. Es que es una pregunta muy difícil de que disponible a ser estados y de la eco para a mí no no es. Si que es cierto que tenía muchas libertades a una convivencia, a ser que iban a una universidad o velo por ejemplo en las escolas estaba prohibido pero por ejemplo por constitución siria o presidente tenía que ser un surmán por ejemplo es decir, si que existía una tipo de muy democrática de convivencia pero al fin y al cabo trataba de ser inalto. Gracias. El único nexo que me he hecho ahora por ejemplo porque esos fueron los estados no sé exactamente el motivo pero el vínculo es que los mediterráneos por ejemplo eran regímenes muy castres o muy independientes económicamente no sé si se ven o motivo por ejemplo Arabia Saudí que potencias son económicamente muy no sé si se hacía ahora un poquito pero yo hago la relación de eso Bueno en primer lugar agradezco la pregunta de ambos porque no me explico con esto cual pero creo que es una clave histórica muy importante el primer periodico árabe que hace en 1909 el primer movimiento islamista lo islamismo político no rigorista ni yihadista que origina en Egipto en 1928 contra el alban que era mandada musulmana que gobernó el presidente el primer partido nacionalista socialista que no nace árabe se crea que el partido base en 1936 pasa después a Bagdad luego hay una ruptura con el país también hay otros datos el primer movimiento islamista que llega a poder en un país árabe en Siria en 1959 brevemente y esto da paso a otra cosa el primer país árabe donde se le van a cabo a goles militares en Siria dos especies en 1961 y en 1963 y después se traspasa a Irak el primer país árabe que inaugura una especie de república hereditaria o autocratía de Siria bueno de que estamos hablando Egipto Siria Irán Bagdad Tamás Torcaida han sido las capitales tradicionales de la intelectualidad árabe que siempre estuvo el presente que siempre producí pensadores que siempre producí prensa que siempre producí prensa masa crítica y posibilidades de una sociedad progresista que iba obviamente a confrontar los decimos imperialistas occidentes o reformismo árabe que se originan en los séculos de Xanove con Rafael Tantawi que es un pensó de Xixi que afgane un pensador persa en los séculos de Xanove que hoy compatibiliza o islam o asnovas correntes laicas que tengo grande influencia en muchos centros políticos árabe principalmente Tamás con el Cairo que eran en Xanove entonces claro hay un érens históricas desde un punto de vista de la intelectualidad desde un punto de vista de una sociedad contradictoria o láctil con muchísimas contradicciones seguramente pero con una masa crítica suficientemente importante como para crear una especie de comunidad política que pudiera confrontarse contra esa penetración cultural de la civilización occidental que hizo traducir por qué se oficina a un movimiento laico por qué no se oficina en el árabe solita con su petrodólar con su poder es decir una sociedad muy más homoseña porque muy más sectaria porque ya tienen una ideología muy más consolidada que o bajavismo por qué no se oficina por ejemplo en Yemen o no se oficina en otros países árabes que pueden ser centros políticos internacionales que centran en estos países que tienen séculos de tradición de documentos de vista intelectual y que pueden producir que pueden producir que es importante la palabra es importante pueden producir pensadores pueden producir masa crítica que pueden producir modelos alternativos precisamente a esa penetración de la imprensa occidental por eso hasta a razones de Europa precisamente para ir acabando con esa serie de monedas pues obviamente claro hay situaciones contradictorias crisis económicas crisis de legitimidad política o menos reciben después obviamente o a presión occidental la configuración desde el punto de vista étnico sectario religioso que existen en estas sociedades pues también se van fragmentando pero a razón principal es eso evitar que se cree ahí en estos países más la crítica o suficientemente importante para producir un modelo alternativo que sobre asuntos de islamismo a su relación con movimientos no alineados o movimientos imperialistas es cero bueno en los casos de Mossadell fue una experiencia muy breve porque cae con un golpe de la fía a través también de los intereses petroleros que en el momento creo que era Shell una de las grandes hermanas que tenían a sus principales intereses en Irán pero si hay muy compatibilidad porque bueno islamismo político también se ha acercado por muchos caminos no como el momento de la hermandad musulmán no es un movimiento yihadista como pasa dos tiempos hubo sectores hubo un pensador muy importante que es Alíctor creo que origina de alguna forma también esta simbiosis del yihadismo como un movimiento político a través de una loita armada o a violencia o a terrorismo o una revolución sangrienta pero si hay igual compatibilidad en los años 60 pues Alíxaliati por ejemplo antes de eso o el natural o el alomein antes de que llegara a poner en Irán fue un poco grandes pensadores islamistas que digamos pues ven un poco de esas tradiciones antiimperialistas o momentos no alineados una visión diferente también a preponderancia que tenía con el alzorismo dentro de los movimientos laicos no mundo árabe es que permite crear esa simbiosis que cuando llega a revolución teográfica en Irán de alguna forma también concluen bueno los primeros años de la revolución en Irán también ejecutaron muchos comunistas y muchos laicos que no estaban con el sistema pero de alguna forma si hay esta simbiosis esa simbiosis obviamente para los intereses occidentales era un problema entonces de alguna forma había que acabar con eso en el caso de Egipto pues probablemente muy diferente porque Egipto siempre fue un aliado entre los intereses de Estados Unidos sobre todo en el año 79 cuando firma Pascua en Israel curiosamente un régimen de Mubarak es un régimen absolutamente apoyado por la ciudad y apagado por el país claro un movimiento instamista que se cree hábil que fue durante tantos años reprimido perseguido de repente se ha ido al poder obviamente eso crea toda una serie de confrontaciones de intereses pero yo creo que es muy importante tomar en cuenta esa clave de por qué esos movimientos laicos caen o están caendo precisamente en estos países que tienen esa tradición de de lo punto de vista intelectual de lo punto de vista de crear modelos políticos que podían ser un problema realmente para los estudiantes por observación de lo punto de vista bueno pues entonces entonces la verdad es más acerca de no poder encerrar a Alicia la suya participación en este acto y quizás o que tenamos que tal presente es a proposta que nos decía Alicia que es la proposta práctica la proposta de que si aquí no tenemos ningún elemento que pede poder contar con su experiencia y poder actuar para transformar sin acción no hay transformación posible así que muchas gracias a todos por acudir y de nuevo muchas gracias a ustedes